¡Suscríbete al canal! El video siguiente, mírenme la chota que está por acá abajo escondida ¿Y qué más? Miren qué linda vista que tenemos aquí ¡Oh por Dios! ¡Qué buena vista! Bueno, vamos a buscar el pelotudo del hermano del pelotudo Este que estamos manejando nosotros Porque son una familia de pelotudo, por eso son dos pelotudos Están cerrando la campana Así que bueno, vamos a ir subiendo De pasito, por este lugar Por este bosque tan amable Tan frondoso, tan trixos ¿En dónde? Mirá lo que encontramos acá Una pistol Una pistol nueva Esta es la pistol Que I need I need that pistol El diablo se llama El diablo me lleve Decía Popeye En una cinta De mierda Que no sé de dónde había comprado Vicocín cuando era chiquito La compré en un norte, en un carrefour No sé, en un supermercado De una garompa Si me tiro de acá Me rompo la boca ¿Por dónde? Este aquí Metece por todos los lugares Medio trambólico Trambólico Y oló Y olé Ah Eh, sí, se murió No sé de los desacuerdos Eso es todo Oh, aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo De una manera Yo de otra ¿Y por eso se unió A las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo Ocupado un tiempo Pero como es Tommy En algún momento Abandonará Y si no me ayuda Le pego un tiro en la rodilla Y listo Vale, pendex Vamos, eh Acá hay boludeces No No hay nada, boludo De ningún lado Tengo miedo De cruzar el río Porque me parece Que me va a llevar A la corriente No No, para allá No Hasta acá llegó su amor Dice el chabón A ver ¿Para allá no se puede subir? No Es por acá la casa Dale, Tommy ¿Dónde estás? Tommy Versetti Es, boludo Eso de ahí Es una planta agroeléctrica Hidro ¿Hidro qué? Hidroeléctrica Usa los movimientos del río Para convertirlos en energía Claro, esta pendeja Tiene menos de 20 años Y esto es 20 años después Dale ¿Qué hace esto? Corta el Corta el Ah, está subiendo Claro, sube la marea Porque ¿Ves? Ahí está Deja pasar agua Ok Para ir a la otra parte Tengo que estar a otra punta Del planeta Ahora, boludo Eso, eso A ver Fua Abarró todo de un saque, boludo Se cagó en todo Ok Perfecto No hay nada más Ok Vamos por acá La planta hidroeléctrica Te voy a dar ¿Cómo puedo hacer para llegar hasta allá? Acá no hay tanta correntada Así que posiblemente pueda Meterme abajo del agua Ok Vale Dale Mirá que si le pifías negro Y te agarra la corriente Te lleva a la concha de la lora Y te tira por la catarata Bueno, le explico Porque este es medio pelotudo Capaz que se piensa que puede nadar Todo lo que quiera ¿Viste? Bueno, por acá no va más Dale, ¿en serio no va más? A ver si me puedo andar así Y el tema es que una vez que llega allá Como garra ya subo, boludo Ah, puedo subir por acá A ver Acá tiene que haber algo bajo el agua No puede ser que no haya nada No hay nada, boludo No puede ser Tiene que haber algo escondido No puede ser que no haya nada Tanto mapa al pedo, boludo, ahí Ok Y ahora sí que al dope Porque no puedo subir de ninguna manera Acá debería haber una escalerita O algo En algún lugar Y no sé por qué No la puedo encontrar De este lado Puedo ir Porque la corriente es de allá Están encerradas Acá debería haber una escalera Me cago en Satanás Pero la puta madre Que lo parió ¿Qué es? Es una casa Ajo del agua Ok Para un gallito Vamos a subir A respirar Ya me la había venido Ahí está Ahora el chabón va a respirar Mira que respiró Se va a meter abajo del agua Va a seguir bajando Seguir bajando Dije Seguir bajando Hijo de puta Más Más Abajo del todo Muy bien Muy bien Dale Y te vas a meter en esta casa Que está todo destruido Y no hay una chota Pero algo tiene que haber Ahí está ¿Ves? Ahí tenés Perfecto Casi se ahoga Listo Vení piba Dale Cuando quieras Dale Subiste estúpida Ahí está Hop Y dale 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 Albois Listo Ahí tenés Vamos Gírala Está dura La hija de puta Te dice Ok ¿Y ahora qué? A ver si puedo pasar por acá No Ah Pensé que me iba a caer Boludo ¿Y ahora qué? Ah yo puedo pasar por arriba del coso Qué boludo Caminando por arriba Como campeón Porque soy el hombre campeón Y los hombres campeones pueden subir Así que subí dale El hombre Campeón Sí Es el hombre campeón Es el hombre Mirá como corre el pelo Todo Pasa nada Hace bebita Chocé los cinco Ah mirá Teamwork Ok Tiene un cacharro Boludece Una pequeña tumba Es muy pequeña Para una tumba Olvide dejar a ese estúpido robot En su tumba ¿Qué debo hacer con eso? Él ¿Qué? Quiero hablar sobre eso No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? Las cosas pasan Y seguimos adelante Es que Es suficiente No rompá las bolas Vayamos con Tommy Vamos con Tommy de una vez La puta que le parió este Tommy nos tiene cagando Boludo Cuando nos agarre Nos va a recagar aputeado Y va a decir Eh vos pendejo Chato Puto Hijo de puta Te dije que no te quiero De más la cara Y boludo Es así Eh No me insulté Me siento Estoy tratando bien La concha de tu madre Y le pego un cabezazo O sea la concha de su madre Que la misma que la de él Porque es un hermano O sea la concha de mi madre Le puede decir Yo voy a buscar algo de comida Por acá Señor Tiene algo de comida Por acá Señor No tiene nada No Boludece Boludece A ver A ver Uh De a una las cargas las balas Esto Que carajo Que puedo craftear Con 55 Vamos Ok Esperá No no Distancia de modo de escucha No Velocidad de falcación Salud máxima Creo que quiero hacer Velocidad de curación Maestro de la daga No pero para Yo quería hacer otro Antes del maestro de la daga ¿Es el maestro de la daga Que quería hacer? Esperá Velocidad de falcación Aumenta la salud boludo Que me van a acabar matando A ver Perfecto Este no Vamos Necesito una crafting table La crafting table La crafting table Para hacer Crasting table Para hacer Casi Vos tenés que inventar Boludece Acá tenés que cuidar Porque está lleno de cable Deberíamos entrar No podemos rodearla Nos abriremos camino A través de la planta La puta Que me parió ¿Qué? ¿Qué mirás? ¿Qué tiene esto? ¿Qué es? ¿Una máquina gigante? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenés con la máquina gigante? Hay una planta Esta máquina ¿De qué se trató? Es una máquina Que se usa para hacer cosas Pelotudas ¿Qué cosas? Cosas pelotudas ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué hablo? ¿Japarello? Señor debe todas sus cosas Mapa de la planta A ver Ah, se jugaron, ¿eh? Un mapa de la planta Energía Del condado de Jackson Chupate El mapa de energía Hijo de puta Ok Habrá que entrar ¿Por dónde? ¿Para que se tope la ría? No me digas Y no Vamos Negra, vení yo a abrir Ni piensas en buscar tu arma Dile a la chica que arroje la suya ahora Eli Haz lo que la dama dice Sí Díganme que están perdidos No No sabíamos que el lugar estaba ocupado Solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Sí Lo conozco a él Es mi maldito hermano Tommy A cielos Ese quería pegar una trompada ¿Cómo estás hermanito? Demonios Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Tranquilo, lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Sí, señora Gracias por no volarme los sesos No hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado Todos terminamos involucrados en un punto Mira Eli ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia Ok ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? ¿Cómo? Muchísima Me comería una vaca Falsa alarma Son dos pelotudos ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Teníamos La activaremos otra vez No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos Hey Tommy, ayúdame con esto Lo siento, volveré enseguida ¿Puedo? Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston Un soldado de la zona Él me enseñó Él me patea, eh Eso sería genial Listo Gracias Tommy No hay problema Muy bien, sigamos recorriendo Ok, dale Sigamos recorriendo No, mira el pelado ese El casco amarillo ese Da cómo va a morir, ¿no? Dame una pistola La madre Sí ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hoser y al resto Para que me releven No, estaremos bien Solo ve a casa con tu familia Están cagando de frío, boludo Están ahí en cero grado Tómalo con calma Tómalo con calma, eh No te lo vas a tomar con soda Que te va a quedar mal ¿Qué mirada? La concha de tu madre Te rompo la boca, eh Hay que hacer malo Porque si uno es bueno, viste Después le meten el dedo en el culo Y si lo comen los zombies Permiso Hola, ¿qué tal? Che, abrime, boludo, dale Bueno, dale, vamos Yo prefiero comer con Ellie Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Ve con María y conmigo Joel Vamos, Ellie Dejemos solos a los muchachos Enviaré a Tommy Esperen Vamos Esta va a ser la sexta vez Que intentan hacer funcionar Las putinas Estuvimos aquí una semana Pero se siente incaminable Tengo algo para ti Si A ver No Tiene la camiseta argentina, boludo ¿Qué carajo? Tiene la camiseta argentina Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien Bueno La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Si De acuerdo Veré cómo está todo con los muchachos Vamos Dale, boludo Que te tengo que explicar Donde te tengo que ir Esa mina La cuñada De este No le tengo Esa María No le tengo mucha confianza A yo Me parece que Se va a mandar alguna Esperá Quiero ver Que tiene Escondido acá Si acá habrás Ah Tienen cosas escondidas Hijos de puta No me querían decir nada Si lo guardaron para ustedes Solo Ahora van a ver Dame todo lo que tenés Todo carajo Terminó Carajo Volvería a robar a mí Comer adelante de los pobres La concha de tu madre O sea comer adelante de los pobres Permiso Buen día No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Mira Mira ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar con los infectados ¿Verdad? ¿Qué no? Pero es el mundo en que vivimos Bueno quizá no tienes que Hablas como Marlin ¿Qué carajo? ¿Un oso? ¿Un mapache? ¿Qué es eso? Ese es Bakley Ah un perro Qué boludo No me veo un carajo Es un buen chico No entiendo Por qué hay tantas cosas por acá Tantos suministros Me parece que se va a pudrir Todo en cualquier momento Creemos que lo haremos esta vez No nos crees Yo no dije eso ¿Qué es eso? Vamos a ver Vamos a ver ¿Es una creciente de gol? Sí Perfecto Justo lo que se necesitaba A ver Que mierda invento acá Pistola Velocidad de recarga Ok Listo Perforación No Esta está toda Esta Velocidad de disparo Pero no tengo para nada Esta verga Tengo nomás ¿Qué es esto? Perforación de amor Ah esto sí está bueno No me alcanza La concha de mi madre Saca el retroceso Dale Pelota Y el arco Alcance No Velocidad de Esto va a estar piezas al pedo Boludo Pará No gastemos el dope Capacidad de cargador A ver La concha de recarga Esto es muy importante Yo no tengo más Y ya Puta madre Que despacio Se ve bien Se ve bien Se te ve bien Se te ve bien Se te ve Se te ve Se te ve Cuidado Bien eso es Bájalo Despacio No entiendo Por qué hay tanto ladrillo Y tanta cosa dando vuelta Bien Eso está bien Tomy está aquí ¿Estamos listos? No 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 ¿Listo? Adelante Vamos Vamos eh Yo le doy Yo le doy La buena noticia Las buenas noticias Claro Tenemos luz Se hizo la luz Se va a enterar Boludo La buena noticia Si se le prenden Toda la lamparita A ver acá Es bastante impresionante Si elu Parece que debes Dos millones Bien Vamos a hablar Dale boludo Hablemos Espera Tiene la misma linterna Que el chonón En un charte ¿Eh? Cómo les gusta Esa linterna Estos pibes A ver Tienes todo un grupo Aquí Son buenos hombres Este lugar Les da una segunda oportunidad Mirá Nos da a todos Una segunda oportunidad Mirá Y por qué te fuiste De Boston He vivido Una gran aventura Hermanito Creo que tiene Algo que ver Con esa niña Tiene que ver Completamente Con esa niña Bueno Continúa Es inmune Inmune a qué A todo Lo sé La he visto Inhalar esporas Como para eliminar A varios hombres Nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla A las luciérnagas Según supongo Son tus muchachos Terminan el trabajo Y se quedan con el pago No he visto Una luciérnaga En años Pero sabes Dónde están No estoy pidiendo Mucho Tommy Solo busco Algunos equipos Algo para ponerme En camino ¿Qué te hace pensar Que haría esto por ti? Esto no es por mí Tommy Es por tu maldita causa Mi causa Es mi familia ahora No estás hablando De un paseo Por el parque Cielos Haz que María Consiga algunos De tus amigos renacidos Tienen familias también Tommy Necesito esto ¿Quieres equipos? Está bien Pero no quitaré A esa chica De tus manos Así vas a pagarme ¿Eh? ¿Pagarte? Por los malditos años Que cuidé de nosotros ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas De esos años Sobreviviste Gracias a mí No valió la pena Te vienes Te dejo la cura Para la humanidad ¿Quieres jugar Al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones Las manos encima De nuevo No acabarás bien ¿Qué es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas Cómo matar, verdad? ¿Qué carajo? Yo sabía Yo creo que tal vez Paseo Seguí ahí, a ver, a ver... Ok, ese llegó... Hijo de puta... Vamos a ver la tarasura... Perfecto... Awww... Ok... Vamos, vamos, vamos... Qué gana de bastar van y volvés al dope... No me gustó, vamos con esta... No me gustó, no me gustó... No, nada... No, nada... Ok... Vamos... Qué carajo... Muy bien... Ese negro... Está re duro... Ok, espera... Vamos a ver si podemos... Uh, solo dos balas tengo... Y la desperdicia... Soy un mogólico total... Listo... No tengo más... ¡Dios mío! ¿Qué pasa con las balas con estos muchachos? Listo... Perfecto... Se me quedé sin bala con esa también... Que me parió... A ver... Qué carajo con esto... Pará... Pará... ¿De dónde me tiran? Son 93... Qué carajo les pasa a estos tipos, loco... Qué carajo con esto... Qué carajo con esto... Putos de mierda... Llega esto... Qué mierda... Va a llegar... Dale loma del orto... Ok... Yo creo que si nos vamos metiendo despacito... Le volé la pelada te digo... Te haré arder imbécil... Vamos... Vamos los pibes... Perfecto... Ay... Qué boludo... Bueno... Otro día la veré en este lugar... Vamos... Tengo bala... Tengo bala... La puta que me parió... Eh... Haber algo que dispare de lejos... Listo... Listo... Bueno... Corranse pelotudo... Necesito armas... Vengo re pobre de armas... Vengo re pobre de armas... Vengo re pobre de armas... Y esto no me va a gustar... Ok... Hay un pelotudo ahí... Qué manera de desperdiciar... Me están tirando con de todo... Ah... Es la piba... Qué boludo... cg Me sacó el� other... ヽ怎么 tío Tío y Tío La verdad... Se pudrió todo... ¡No! Me dejó agarrar las cosas... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy lleno Joel, venían de todos lados Luego María dijo, tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta Tranquila, tranquila, escucha Ey, ey, ¿estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera dile que busque a otra persona ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué le pedí que me acompañe? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después No rompa los huevos, pendeja Después Bien Un error y me convertiré en una de esas diudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Mirá, se va con el hermanito, ¿no? Bien María Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa Listo Vamos Es un genio, boludo Sí, lo sé Llevaré a la niña con las nociérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con él A ver Ah, claro Porque el chabón se va a separar de la pendeja En realidad no tenía que llevarla a él ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó Maldición ¿Hacia dónde? Vamos Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Qué hija de puta Una persecuta caballo No lo puedo creer ¿Pero sabes cuándo? El lunes El lunes Hasta acá yo mi amor Regresa, te mando un beso grande Te quiero un montón Suscribita jugando con la tag Seguime en Facebook y Twitter Mirá el video anterior Mirá la chota Hoy a la tarde, viernes de Minecraft Y mañana un bossing Sí, y el lunes seguimos con esto Te mando un beso Te quiero mucho Suscribite No seas mal tipo Hasta luego